Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Gracias por ver el video. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 13 verso 10 y nos dice En el amor se cumple perfectamente la ley. Un jovencito se hallaba a punto de concluir sus estudios secundarios. Comenzó a buscar trabajo para pagar su carrera universitaria. Decidió probar suerte en el periódico de la ciudad donde residía. Cuando se entrevistó con el editor, este de inmediato le preguntó ¿Eres capaz de hacer buenos resúmenes? Claro señor, puedo resumir cualquier cosa, contestó el joven. Mirando al muchacho por encima de sus desgastados lentes, el editor le pidió que leyera Éxodo 21 al 17 y que hiciera un resumen de lo leído. Luego de leer el texto, con la ilusión de un simple aprendiz, el joven contestó ¿Es fácil resumir esto? Todo queda enmarcado en una sola palabra. No. Impresionado con tan lacónica respuesta, el editor le dijo El trabajo es tuyo. Qué triste es creer que la ley de Dios no es más que un código de imposiciones negativas. Cuando Jesús resumió la ley, lo hizo desde una perspectiva muy positiva. Amá al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Es decir, la ley se resume en una palabra, amor. ¿Hay algo más positivo que el amor? En un maravilloso poema, David expresa una visión muy positiva de la ley de Dios. Mira lo que escribió el dulce cantor de Israel. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Como ves, todo lo que Dios pide en su ley es para tu beneficio. Durante este día, ten en cuenta que amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Querido amigo, es un pedido que Dios nos hace esta mañana. Y por tal razón, ¿qué te parece si compartimos esta meditación con dos hashtags? El primero, la ley de Dios. Y el segundo, una ley de amor. Que siempre podamos tú y yo seguir la santa palabra de Dios y todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y antes de irnos, mandamos saludos de cumpleaños a nuestro querido amigo Jairo Venegas, que se encuentra en El Salvador, de parte de Daniel Alazo. Así también, recibe los saludos Vitia Santiago Santiago, que se encuentra en Reynosa, México, de parte de su madre Norma y de toda su familia. A nuestra querida amiga Heidi Saray Aparicio Coronel, que se encuentra en Panamá, le hacen llegar saludos de parte de Jeremy y su hermana Amanda. Y por último, saludamos a Betsaides Torres, que se encuentra en Bucaramanga, Colombia, de parte de su hijo Alex Velásquez y Karol Basto. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes, que puedan seguir recibiendo las bendiciones del cielo y que sus vidas puedan ser un ejemplo para muchos más. Un abrazo a la distancia y bendiciones. Y a todos mis amigos, que Dios los bendiga también y que hoy podamos llevar la luz al mundo que lo necesita. Nos vemos. ¡Te esperamos!